Mi nombre es Elisa Olaso, vengo representando a Haibu. ¿Ustedes han escuchado de Páginas Amarillas? Ya, es la misma. Haibu simplemente es un cambio de razón social. Vengo representando a Páginas Amarillas. Ya sé que todos asociamos Páginas Amarillas a papel, pero sin embargo, así como la PyME va cambiando y la publicidad también va cambiando, Páginas Amarillas se fue adaptando y frente a eso, ¿qué desarrolló? Productos Digitales. Y es por eso que yo estoy aquí. Porque me encargo de ver todo lo que es publicidad digital para las Pymes, porque nosotros nos dedicamos a eso. A aconsejar, a direccionar y a estar detrás de la estrategia que puede implementar una PyME dentro de los diferentes sectores que pueden haber. El tema de hoy es publicidad digital para las Pymes. Pero a ver, antes de empezar a hablar de este tema, ya sé que todos hemos terminado de almorzar y estamos con un poquito de sueño, ¿no es cierto? No se preocupen, que no he perdido el foco en la presentación. Pero quisiera preguntarles, ¿cuánto creen ustedes que dura un beso? Depende. Pero a ver, un promedio. ¿Cuánto podría durar un beso? ¿Quién se anima a participar, por favor? A ver, ¿quién levanta la mano? Van a haber premios, ¿eh? A ver, ¿cuál es tu nombre, por favor? Carla. Katy. Dime, Katy, ¿cuánto crees que dura un beso? Pero, ¿y con amor? A ver, un beso dura aproximadamente 60 segundos, ¿ok? Un minuto. Un beso con amor, pues, Katy. Un beso con amor. Pero veamos, ¿qué otras cosas pueden pasar en un minuto? Estamos hablando de publicidad digital para la Pymes. En digital, ¿qué ocurre en un minuto? Se me han movido las diapositivas. ¿Qué pasa en internet en un minuto? A ver, la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de Facebook, por ejemplo. ¿Cuántas veces creen que la gente cambia su estatus de estoy contenta porque mi hijo ingresó a la universidad? Estoy contenta porque ya tengo mi web. Estoy contenta porque estoy comiendo en X lugar. Aproximadamente en un minuto, ahí pueden visualizar, ¿no es cierto? Se producen 293 mil cambios de estatus de Facebook. ¿Y cuántas webs se hacen, se realizan en solo un minuto? ¿En 60 segundos? ¿Quién me dice? Encuentran, ubican, donde dice plataformas. 571 nuevas webs se producen en un minuto, en 60 segundos. O sea, en el transcurso que yo he ido hablando, en estos cinco minutos, ya calculen, como 2.000 webs que se han producido. Esto es obviamente a nivel mundial. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más se pasa en internet en un minuto? ¿Qué otra cosa más les llama la atención ahí? Los e-mails, ¿no es cierto? Si tengo mi web, tengo que tener también una casilla de correo. ¿Cuántos mails creen que se envía en un minuto? Aproximadamente 138 millones de mails se envían. También, sin embargo, ¿cuál es lo importante cuando yo envío un mail? Que me respondan, ¿no? Que los mails sean visualizados. ¿Ok? Sin embargo, se envían 138 millones de mails. ¿Qué otra cosa rescatable de esta gráfica podemos ver? En Google, por ejemplo. ¿Cuántas búsquedas se hacen a través de Google en un minuto? ¿Vieron? ¿Ubicaron? En Google se realizan 2.66 millones de búsquedas. Toda persona que entra a internet, lo primero que hace es pone Google, ¿no es cierto? De frente. Si es que no sabe la URL o el dominio de la web a la cual quiere entrar, de frente lo que hace es pone Google y empiezas a buscar lo que quieras. ¿Qué otra cosa nos interesa de acá? ¿Qué otra cosa les ha llamado la atención? ¿Han escuchado Skype? YouTube, por ejemplo. No, no para ver las series que están de moda ni las novelas, sino YouTube. ¿Cuántas veces creen que se visualiza YouTube? Más de 5 millones de videos son visualizados en un minuto. Entonces, ¿nos damos cuenta de la importancia que tiene internet y todo lo que pasa alrededor de internet en un minuto? Tenemos YouTube, tenemos Google, tenemos Facebook, ¿no es cierto? Existen los correos electrónicos y demás. Existen otras herramientas que también son sociales y que por lo general lo usan los milenios, ¿no es cierto? Que luego vamos a ver un poquito qué es eso. Existe Snapchat, existe Twitter, existe Spotify, que es una plataforma de música. Existe Flickr para las fotos, ¿no es cierto? Instagram también tiene una fuerte pegada ahora en Perú. Ha ido creciendo, ha ido aumentando, pero también Instagram, por ejemplo. ¿Han escuchado de Instagram? Instagram es una plataforma tipo Facebook, pero en Facebook nosotros interactuamos, comentamos, conversamos y alguien te responde, ¿no es cierto? Y puedes colocar texto. Instagram es lo mismo que Facebook, pero solo imágenes. Postea solo imágenes. Ya sé que para muchos de nosotros no va a tener sentido, pero la gente, y también existe público, que le interesa eso y por lo tanto debemos evaluar si es que el sector en el cual nosotros nos estamos desarrollando le importa eso. Ok. Entonces, me compraron la idea de que estar en internet es importante, ¿no? Y que ocurren muchas cosas alrededor de internet en un solo minuto. ¿Verdad? Perfecto. Veamos. En los 90, cuando había un concierto, todos estábamos levantando las manos, cantando, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa ahora? A partir del 2000, ¿qué es lo que pasa? Todos estamos levantando las manos, pero con las pantallas, con los celulares, ¿no es cierto? Es un importante cambio. Y dentro de los celulares, ¿qué hay? Obviamente, ¿para qué quiero esa foto? ¿Para qué quiero grabar eso? Para compartirla, ¿dónde? En internet. Ok. Vayamos a algo real. Cuando se va a hacer la juramentación del Papa, cuando sale a dar la misa, ¿qué es lo que pasa? Antes, ¿no es cierto? Ahí nomás, sin ir muy lejos, 2005, hace 10 años, 11 años. ¿Qué es lo que pasaba? Todos, ¿no es cierto? Con las velas y escuchando. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el 2016? Todos estamos con las pantallas. Entonces, la pantalla se vuelve parte de nosotros, ¿no es cierto? Así como no te podías olvidar la llave y no te puedes olvidar las llaves, tampoco te puedes olvidar el celular. Entonces, ¿qué otro dispositivo está muy, estamos muy codependientes de eso? El celular. ¿Ok? Entonces, ¿el internet es importante? Sí. Pero, ¿qué viene acompañado del internet o cómo accedemos a internet? Mediante las pantallas. Ya sea tablets o un dispositivo móvil como este. Ya vimos esto. Ok. ¿Por qué es importante estar en internet? ¿Por qué piensan que sea importante estar en internet? Ok. ¿Alguna otra observación? ¿Por qué piensan que estamos en internet? Tenemos acceso a la información y es mucho más rápido enterarse. ¿No es cierto? Se han dado cuenta que ahora estamos, nos enteramos de algo por la tele mucho más rápido y el periódico recién aparece al día siguiente. Y ustedes ya están todos enterados de lo que ha pasado. Entonces, nos ayuda a eso. Cuando hablamos de internet, ahorita les voy a explicar este cuadro, no se preocupen. Hablamos de qué tanto, si bien es cierto hay internet, pero qué tanto internet hay en el mundo, qué tanto internet hay en Perú. ¿Por qué realmente es tan importante? Porque yo puedo decir, oye, sí, hay internet, pero no todos tienen internet. ¿Qué tanto por ciento de gente tiene internet? Acá les estoy mostrando una gráfica donde me muestra el porcentaje de penetración de internet que hay a nivel mundial y ahora lo vamos a ver en Perú. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero saber qué porcentaje de la población tiene internet, existe un ratio. Este ratio se llama penetración de internet. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo digo que la penetración de internet en, no sé, la penetración de internet en Estados Unidos es del 80 por ciento? ¿Qué quiere decir eso? Que la penetración de internet en Estados Unidos es del 80 por ciento. Que de cada 100 personas, 80 tienen acceso a internet. ¿Todo claro ahí? Perfecto. Entonces, como van a ver en esta gráfica, que es lo que dice, en Sudamérica, ¿cuánto es la penetración de internet en general? ¿Cuánto es la penetración de internet en Estados Unidos? ¿Cuánto es la penetración de internet en Estados Unidos? ¿Cuánto es la penetración de internet? Exacto. Entonces, en Sudamérica, la penetración de internet, el acceso, ¿cómo sería reflejado en números? Que de cada 100 personas, 56 tienen acceso a internet. ¿No es cierto? Perfecto. Ahora veamos, esta es la situación a nivel mundial y estamos viendo en los demás continentes cómo se refleja. Vean ustedes cómo está Asia. O vean ustedes cómo está Europa. 81 por ciento. Norteamérica. 88 por ciento. De cada 100, 88 de todas maneras tienen acceso a internet. ¿Qué pasará en Perú? ¿Cuánto creen que es el porcentaje de penetración de internet? A ver, ¿quién acierta? En Lima. A ver, en Lima, para ser más puntual. Porque va a variar, va a variar dependiendo de si hablamos de Lima. Si yo me estoy dirigiendo a Lima, será un porcentaje de penetración de internet. Si yo me voy al centro, al norte, al sur, varía. ¿Cuánto creen que es la penetración de internet en Lima? Acuérdense que la penetración de internet a nivel de Sudamérica, ¿cuánto era? 56. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Brasil es uno de los países que tiene mucha mayor penetración de internet, por ejemplo. Brasil, Chile y Argentina están encabezando esa lista. Pero ya pronto nosotros también. Ya hay más líneas telefónicas, ¿no es cierto? Ya hay más. Ok. ¿Cuánto creen? A ver. 65. De hecho, la data que les voy a mostrar igual es del 2014, porque todavía no hemos tenido un censo a 2015. Pero en Lima tenemos 63% de penetración de internet. En el norte, 52. Centro, 51. Oriente, 33. Y finalmente, sur, ¿cuánto? 55. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué estoy empezando a hablar? Ok, no me ibas a hablar de publicidad digital. Sí, pero entendamos el panorama. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer una estrategia, ¿de qué me sirve? Que meto todo a digital o meto todo a publicidad tradicional, ¿no? Periódico, papel, no sé qué. Tengo que saber dónde está concentrado el público. Ok. Te está diciendo la data, te está diciendo que penetración de internet, existe un porcentaje significativo que está en digital. Pero también existe otro porcentaje de la población que todavía usa medios tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que en la actualidad, en la actualidad, en Perú, en Lima, puntualmente, tienes un tipo de público al cual tienes que atacar o que tienes que llegar digitalmente. Pero eso quiere decir, ¿de qué tienes que dejar de lado lo otro? No. Depende, ¿no? Si tú solo quieres abarcar eso, pero yo no creo que alguien abra un negocio y diga, oye, ¿sabes qué? No, solo quiero llegar a este porcentaje de personas. Porque estoy haciendo mi inversión para exportar, no sé, X productos o para llegar a X número de personas. Estoy teniendo, abriendo un local, estoy teniendo determinada tienda para solo llegar al 60%. No, quiero llegar al 100%, ¿no es cierto? Entonces, estamos empezando a hablar de digital, entendiendo los números, viendo cuál es la situación del mercado. Entonces, nos queda claro. ¿Cuánto era en Lima la penetración de Internet? ¡63! Ya. Ok. ¿Y se acuerdan que les estuve mostrando las imágenes de, ay, por qué en un concierto están utilizando los celulares? ¿Por qué cuando van a ver al Papa están con los celulares? Ahora, ¿por qué creen? ¿Se están mirando la gráfica? ¿Cuál creen que es el dispositivo más usado? El smartphone. Todos ahora estamos dependientes del smartphone. Tenemos reloj, pero ¿qué visualizamos? El celular. ¿No es cierto? Ok. ¿Qué es lo que me dice esta data? Es que en promedio nosotros pasamos 10 horas frente a una pantalla. Frente a una pantalla, ok, perfecto. Sin embargo, ¿cuál es? ¿Qué tipo de pantalla? Es un celular. Por lo general, existen tablets, ¿sí? ¿No es cierto? Pueden existir, tenemos los Smart TV también, ¿no es cierto? Tenemos las laptops. Sin embargo, uno de los dispositivos más usados es el celular. Ok. Yo creo, igual que este número ya ha avanzado, todavía no tenemos esta data actualizada. La última que tenemos es a diciembre del 2014. Pero sin embargo, con lo que me quedo es que en promedio pasamos 10 horas al día frente a una pantalla. Entonces, si es que, acuérdense de esto, que pasamos 10 horas al día y que el dispositivo más usado es el celular. Si yo quiero tener presencia en internet como empresa, ¿no es cierto? Si yo quiero tener presencia en internet, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? ¿Qué harían ustedes? Si ustedes quieren empezar su negocio, ok, y me han creído y están seguros de que, oye, sí, ¿verdad? En Lima 63% de internet, o sea, tengo que atacar el público digital y también tengo que llegar a ese otro pequeño porcentaje de público que todavía me sigue o todavía sigue mediante los sectores tradicionales. Solo mediante la publicidad tradicional, tele, prensa, reportajes, no sé, lo que quieran. ¿Qué es lo primero que yo haría para entrar a digital? Ok. Perfecto, exacto. Lo primero que yo debería hacer es tener presencia en internet, ¿no es cierto? Porque en internet todo el mundo está. ¿Pero cómo? Mediante una página web. Ahorita vamos a ver. ¿Puedo tener presencia en internet? Sí. ¿Cómo? Puedo tenerla mediante un blog, ¿no es cierto? Puedo tenerla enviando emails, ¿no es cierto? Y contacto a los clientes. Puedo estar a través de Facebook, también. Puedo estar a través de Twitter, de diferentes redes sociales. Puedo también estar dentro de directorios o de plataformas especializadas. Puedo también estar dentro de los buscadores, que cuando alguien busque en Google me pueda encontrar, pero si me encuentra, ¿hacia dónde me dirige? Si es que estoy en Facebook y quiere más información, ¿hacia dónde me dirige? Si es que estoy en un directorio y quiere saber algo más de mí, ¿hacia dónde me dirige? ¿Hacia dónde debería ir? ¿Qué cosa te daría confianza? Que esté solo en Facebook o que si esté en Facebook y aparte tiene su web, o si es que lo encuentras por un directorio y aparte tiene su web, ¿no te da mucha más confianza? ¿Y por qué sería importante estar dentro de digital? Porque te da mucha mayor confianza, porque ya lo viste en un directorio, luego lo empezaste a ver en Facebook, luego viste que tiene un video en YouTube. Exacto. Perfecto. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿de qué vamos a conversar hoy? Vamos a conversar hoy de presencia web, porque es importante cómo es que debemos tener una web. No necesariamente es, ah, ya sí, yo tengo una web y me hacen acá una web por 100 soles y ya está. ¿Qué cosa debemos saber al tener una web? ¿Para qué tenemos una web? Vamos a hablar de SEO, que luego van a entender y me van a decir al final de la exposición qué cosa es SEO. Vamos a hablar de SEM, vamos a hablar de social media, de Facebook puntualmente, un poco, porque es donde están ahorita entrando las pymes con mayor, tienen mayor llegada. Luego les voy a explicar los diferentes formatos de publicidad que hay dentro de Facebook. ¿Ok? Entonces, presencia web. ¿Por qué es importante? Porque no tiene horario, ¿no es cierto? En internet, si te esté buscando alguien de Europa, tú quieres exportar tus telares, quieres exportar nuevos jarrones, lo que quieras hacer, estamos, hay cambio de horario, sí, no importa, pero está en internet. No tiene fecha fin. 365 días al año. No hay feriados. ¿Ok? Y ustedes saben una anécdota que les voy a contar nosotros como Highbook, Páginas Amarillas, cuando hemos tratado de nosotros, por ejemplo, vender webs a clientes, y nosotros hacíamos campaña de publicidad dentro de Google, nos dábamos cuenta, nosotros primero decíamos, oye, sí, hay que poner la publicidad dentro de las plataformas digitales, ¿no? Y nosotros empezábamos poniendo libre, corríamos la campaña todo el día. Pero nos dimos cuenta que el mayor ratio de conversión, o mejor dicho, la mayor oportunidad o donde teníamos mucho más contactos, los empresarios buscan y llenan los formularios y empiezan a buscar la información. ¿A qué hora creen que empezaban a llenar más la información? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿En la noche? ¿En la noche? En la noche, 11, 12 de la noche, 2 de la mañana. Y yo decía, ¿qué hablas? ¿Cómo es posible que me estén llenando un formulario 2 de la mañana? Y eran los estereotipos que yo tenía y decía, no, seguramente lo hacen temprano. No, seguramente lo hacen en la tarde o en la noche. No, pero veía que convertían, o sea, o me llenaban solicitudes de información, mediante las plataformas digitales, podemos chequear eso, pero veía que convertían y llenaban información 11, 12 de la noche, 1, 2 de la mañana. Entonces, luego les voy a explicar cómo visualizar eso, cómo se puede hacer, pero más o menos para que puedan tener. Dime. ¿A mí en la diferencia de horas que se atendió? ¿Has más o menos el contrato que se coloca a las dos de la EAD y las personas que se trabajan? ¿No se trabajan en el mercado de las personas que se utilizan en el mercado de las personas que se utilizan? Claro, en el caso que estoy explicando, básicamente era mi público, mi target, era Perú, ¿no? No había un tema de horarios, pero también puede pasar eso si es que hiciera una campaña y yo me quisiera dirigir solo a gente o a latinos que estén en Europa o a latinos que estén en Estados Unidos. Ah, sí, exacto, tal cual. ¿Me fue a entender? Entonces, ya sabemos por qué es importante estar en Internet, ¿no es cierto? Por la disponibilidad, el alcance y la atención, no tienen que movilizarse de un lugar a otro, sino desde su propia casa, desde su cama, con su laptop y su almohadita, ahí están, pueden encontrarnos. ¿Cómo nos pueden encontrar? Mediante el contenido, mediante las promociones que podamos brindar, la interacción. Y bueno, también tenemos que tener un soporte dentro de medios tradicionales, ¿no? Ahora, si bien es cierto, estoy veniendo a hablar de digital, ¿no es cierto? No quiere decir, y lo que quiero que sí se lleven es que no quiere decir que digital sea más importante y los medios tradicionales sean menos importantes o al revés, no. Tanto la publicidad digital como la publicidad offline o la publicidad tradicional, lo que hace es complementar, ¿ok? Lo que hace es complementar, lo que hace es generar sinergia, ¿ok? Lo que hace es generar sinergia. Pero, ¿qué pasa si yo tengo publicidad digital? ¿Hacia dónde debo dirigir esa información? La web va a ser un símil a mi local físico, ¿ok? Entonces, toda la publicidad que yo haga dentro de medios tradicionales, ok, si me quieren visualizar, pongo el local, ¿no es cierto? La ubicación y me pueden visitar. Pero si yo estoy hablando de publicidad digital, ¿puedo poner el nombre local y dónde me pueden visitar? Ahora sí, pero ¿dónde más podrían visualizar mis cosas? ¿Qué catálogo de productos tengo? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Qué tipo de clientes yo estoy teniendo? ¿Qué tipo de productos nuevos tengo? ¿Qué ofertas tengo? Dentro de la web, ¿ok? De una manera mucho más rápida. Entonces, vamos a ver que la web va a estar al medio. Si es que yo empiezo a realizar una estrategia digital, la web tiene que estar al medio. Si yo hago un folleto, si yo hago un folleto, hago una publicidad dentro de, no sé, pues tele, prensa, radio, tengo que decir, oye, mi web es tal, mi fanpage es tal. Pero siempre decir la web. ¿Por qué? Porque en la web tú puedes manejar la información y actualizarla. En la web tú puedes colocar las promociones que tengas de manera inmediata. Y es tuya. Porque Facebook, ¿de quién es? Facebook tiene su dueño. Es de Mark Zuckerberg. Si un día dice, oye, ¿sabes que ya no quiero prestarle mi plataforma? Tus contactos, los datos que tenías en los mensajes, no son tuyos. La plataforma es prestada. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Es redirigir hacia la web. En la web está tu correo. Y tu correo no va a ser arroba hotmail, pues, ¿no? No va a ser arroba yahoo. Tiene que ser arroba minegocio.com. Hablemos de webs. ¿Por qué queremos tener una web? Porque queremos ser encontrados cuando, ¿qué? Cuando nos busquen en internet. Entonces, si tenemos una estrategia offline o de medio tradicional, lo principal, tu local, para que puedan visualizarte y puedan encontrarte. Pero si tú quieres empezar una estrategia digital, porque sabes que la penetración en internet de Lima es 63%, ¿qué es lo que tienes que tener? ¿Dónde te encuentran en digital? En tu web. ¿Ok? ¿Y por dónde te encuentran? Por internet. Esta es una estructura básica de lo mínimo que debería tener una web. Debe decir quién eres, qué es lo que haces, y que mire tus productos y tus servicios. Y sobre todo, y lo más importante, y que debe estar visible, es dónde te contacta. Que el teléfono no esté en la parte inferior al último, que tenga que hacer scroll y bajar con el mouse y buscar dónde podría encontrarte. No. Sino que sea visible. Que tenga un número de correo adecuado. ¿Ok? El tener una web nos va a dar posicionamiento dentro de internet. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esa web tenga los colores adecuados, sea visible la información, como les dije, ¿no es cierto? Y que tenga una estructura, como la que les estoy mostrando, que es lo más básico. Cuando hablemos de webs, tenemos que saber qué significa tener un dominio, qué significa hosting. ¿Ok? Y lo del diseño ya les comenté un poquito y ahora les voy a comentar. ¿Se acuerdan que les dije cuánto tiempo pasábamos al día como mínimo viendo una pantalla? Diez horas. ¿Ok? A ver, primero hablemos del dominio. Bueno, el dominio no tiene que ser, no sé, pues, como algo que se me ocurra. Si es que yo estoy exportando fresas, por ejemplo, que no sea solamente, por ejemplo, pepitoymargarita.com. No, que diga algo referente a lo que tú te estás dedicando. Porque luego vamos a ver cómo eso ayuda a que te posiciones en internet. Tiene que tener algo referente hacia tu negocio. ¿Ok? Porque cuando alguien busque y sea de fácil recordación. Si yo pongo, no sé, pues, xpepito, xy, no sé qué, no sé cuánto, punto com, la gente nunca se va a acordar y no va a entrar directo, si no te va a poner en Google, pero Google no dice, oye, tu dominio no hace referencia a tu producto. No sé de qué cosa estamos hablando. Va a tener que esperar, analizar con sus algoritmos, qué contenido tiene dentro de la página. Pero ayudaría mucho si fuera exportaciones, este, no sé, exportaciones de fresas del norte, no sé qué, por ejemplo. Que el título sea recordable, que no sea tan extenso, que sea de fácil recordación. ¿Ok? El hosting. El hosting. ¿Saben qué cosa es el hosting? Cuando nosotros creamos una web, lo que hacemos es, creamos, ok, tenemos la maqueta, cómo se ve, al final todo está muy bonito, entendimos que el diseño es importante, tengo las casillas, pero el hosting es importante. ¿Por qué? Porque dentro del hosting es la capacidad de almacenamiento, es donde se almacena tu web. ¿Qué pasa? Que cuando tú cargas fotos dentro de tu web, cuando tú cargas imágenes, ¿no es cierto? Cuando cargas, no sé, los correos que puedan almacenarse, que puedas recibir, va a depender de la capacidad de hosting que tengas. Entonces, es importante también averiguar, ¿cuánta es la capacidad del hosting que me estás brindando? ¿Para cuántos correos, cuántos gigas de internet voy a poder recibir? Porque dependiendo de eso, si tú, ponte, recibes, no sé, solamente 200 correos diarios, ya se saturó. Y no te van a llegar los correos. Entonces, hay que averiguar eso bien, lo del hosting. ¿Cuánta capacidad tenemos? ¿Ok? Nombre recordable, de fácil recordación, preguntar sobre el hosting, que el diseño tenga lo mínimo, quiénes somos, qué hacemos, los productos y contáctanos. Ahora, dentro del diseño también, ¿qué es importante? ¿Qué aparato es el que teníamos constantemente? El smartphone, el más usado. Si yo estoy haciendo una web y estoy diciendo que los smartphones son uno de los aparatos más usados, ¿mi web debería ser visible mediante celular? Sí. ¿Pero no les ha pasado que a veces han visto desde su celular y tienen que estar haciendo zoom con los dedos y no se visualiza bien? Bien, esa no es una web adaptada. Cuando nosotros pidamos realizar una web, pidamos una web, tenemos que preguntar, ¿y mi web se adapta para móviles? ¿La voy a poder visualizar? Punto básico. ¿Por qué? Porque te dije que te pasas al menos 10 horas mirando una pantalla. Ok, me creíste y me compraste la idea de que la web es importante. Sí, pero hoy si no se visualiza por internet, si te estoy diciendo que 63% de las personas tiene acceso a internet y si tiene acceso a internet, tiene un celular, pero tu web no se visualiza por internet, no se visualiza por el celular, la inversión que hiciste por las pools. Entonces, nombre de fácil recordación. Preguntar el tema de hosting, capacidad de correos y decir, ¿mi web se adapta a móviles? Entonces, lo mínimo que te deben decir es que tu web se adapta. Si alguien sabe de web, se tiene que decir, ojo, tu web se adapta a los dispositivos móviles. ¿Ok? Va a depender. Mínimo 3 gigas, dependiendo también del rubro del negocio. Porque hay clientes que son muy chiquitos y recién están empezando y poco a poco podrían ir implementando. Pero la verdad, lo mínimo que debería tener es 3 gigas. Y esto va de la mano un poquito, esto va de la mano un poquito con qué tanto la gente, cómo es que la gente, ya entendimos que la gente busca por internet, ¿no es cierto? Pero qué tanto porcentaje busca por laptop y qué tanto porcentaje busca por celular. Y esta es la razón por la cual existe 33% de la gente que busca mediante celular. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo implemento la web, como les decía, y solamente estaría llegando al 55%? ¿Toda la inversión que he hecho para mi web para llegar solo a ese pequeño porcentaje? No. A ver. Ya todos me creyeron de que la web es importante porque internet, todo el mundo está metido, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo tenemos que pedir nuestra web, las cosas mínimas, las más básicas. ¿Ok? Entonces, Katy ya tiene su web, por ejemplo. ¿No? Ya tiene su web. Y bueno, después muchos de ustedes se sumaron y realizaron su web y les contaron a sus amigos y otros más tienen webs, ¿no es cierto? Y así muchos más empiezan a tener su web. ¿Y por dónde estará tu web, no? Pero estás en internet, pues. ¿No? Ya estás. Es tu primer peldaño. Pero hay que verlo como tal. Es el primer paso. Tienes una web. Es como tu local. Estás en medio de Lima y pusiste tu local en determinado punto. Ya, pero ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué necesitan para que ustedes puedan tener ventas? Ya. Pero si tú tienes, a ver, si tenemos un local y queremos que vengan más clientes, ¿qué hacemos? Exacto. La respuesta es simple. Lo que tenemos que hacer es que sea conocida para que pregunten por nosotros. Así como cuando vas a buscar, como mi mamá fue el fin de semana, quería el turrón, pero quería el turrón de la iglesia X porque el turrón de los desamparados es el mejor y no sé qué. ¿Qué hizo? Le fueron diciendo, oye, no, pero ese turrón es el mejor. No, pero este turrón está por acá. No, pero mira, anda de frente y luego volteas a la esquina y no sé qué. Pero, ¿por qué? Porque la gente ya sabía que existía. Y empiezan a recomendarlo y empiezan a ubicarlo. Eso es, cuando hablamos de un medio tradicional en internet, es lo mismo. Ya tienes tu web, sí. Pero, ¿ahora qué tienes que hacer? Que te encuentren, darte a conocer, decir, oye, aquí estoy. Lo mismo. La publicidad digital es lo mismo que la publicidad tradicional. Lo único que cambian son las plataformas. Tú tenías un espacio físico dentro de la publicidad tradicional y en digital ahora tienes diferentes plataformas digitales. ¿Basadas son? ¿Todas se basan en qué? En internet. Entonces, tengo mi web y ahora tengo que hacer qué? Me encuentre. Vamos a ver cómo hacemos para que nos encuentren. ¿Por qué? Porque si no nos hacemos destacar, nuestra web se va a perder en el universo de webs que puedan haber. Y vamos a estar ahí viendo dónde estará la web. Ok. ¿Cómo hago para que mi web sea posicionada? Cuando alguien ponga exportación de espárragos, por ejemplo. ¿Cómo hago para que mi web aparezca primera? ¿Cómo hago? Para eso existen muchos factores. Ok. Cuando hablamos de SEO, hablamos, las siglas son Search, Engineer, Optimization. Optimización dentro de los buscadores. Ok. Ahora, cuando hablamos de cómo queremos posicionar la web o de cómo se trabaja en internet, el SEO es la optimización dentro de buscadores. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo quiero que mi web sea una web con un bonito diseño, ¿no es cierto? Que el nombre ya dijimos que sea de fácil recordación, que el hosting tenga la capacidad. Sí. Pero, ¿cómo hago para que esa web pueda ser visualizada en los buscadores? Ahora, ojo. El SEO es optimización en buscadores. Nosotros acá en Perú hablamos de Google, porque es el buscador que más usamos. 99.9% de la gente conoce Google. Pero también existen otros buscadores. Antes había Altavista, antes había Bing. Si es que tienen un problema y han abierto Explorer, se van a dar cuenta que les sale la barra de Bing y uno piensa que es un virus. ¿Ok? Pero a ver, ¿SEO de qué trata? Para empezar, SEO es publicidad no pagada o orgánica, publicidad dentro de los buscadores. ¿Ok? Pero como nuestro buscador principal en Perú es Google, ¿no es cierto? Buscamos algo y queremos que aparezca nuestro negocio. Espárragos, no sé, exportación de, necesito espárragos, ¿ok? O necesito un restaurante, no sé qué. Voy y pongo en Google, ¿no es cierto? Y quiero que aparezca. ¿Por qué aparece primero este? ¿Y por qué no aparece el mío? ¿Y por qué aparece, no sé, Pepito? ¿Y por qué no aparece Juanito? ¿Y por qué no aparezco yo primero? ¿De qué va a depender? De que cuando tú haces una web, vamos otra vez a la web, por eso es importante la web, tengo que hacerla de manera, tengo que hacerla de diferentes maneras. No solamente el diseño. Tengo que ver también qué es lo que hay detrás de la web. Ustedes saben que cuando se hace una web existe también un tema de programación y eso lo hacen los desarrolladores de webs, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Que existen varias cosas que califica Google puntualmente para que tu web aparezca primero. ¿Como cuáles? Eso es cuando es publicidad pagada. Ahorita SEO es publicidad no pagada. ¿Dónde? En los buscadores. Pero, ¿cómo hace Google para posicionarte primero? ¿No es cierto? ¿Cómo es que hace Google para posicionarte primero? Te evalúa de las siguientes formas. Y esa evaluación se llama SEO. ¿Qué es lo que hace? Dice, oye, a ver, tu dominio. ¿Hace referencia a la búsqueda que alguien esté haciendo? Es por eso que les decía que el nombre debería estar relacionado. ¿Hace referencia a eso? Sí, te doy un puntaje. Perfecto. Dentro de tu web existe el contenido adecuado. Por ejemplo, si yo estoy hablando de exportación de espárragos. Dentro de tu web debería haber información sobre exportación de espárragos. Porque va a detectar la cantidad de veces que haces referencia a ese tema. Las palabras, si yo estoy buscando, si es que una persona pone espárragos en el buscador y tu keyword o tu palabra principal es espárragos, dentro de tu web debería estar resaltada en negrita. Por ejemplo. Ahora, toda web debería tener un índice. Así como cuando hacíamos un trabajo en formato Word y tenía un índice, hay una carátula, hay un índice. ¿Por qué? Porque es importante este índice. Porque ayuda a Google a decir, ok, tengo mil páginas que hablan sobre espárragos. Pero de las mil páginas, esta tiene mayor contenido de espárragos. Le voy a priorizar a esta web porque esta web hace referencia a espárragos. Es probable que la persona que esté buscando espárragos tenga mayor información en esta página. Por eso es que yo muestro primero esta página. ¿Qué otra cosa influye también? La visibilidad que sea una página que esté adaptada a dispositivos móviles. Si tu página no se ve mediante un celular y tú estás buscando mediante celulares y tu página no se visualiza correctamente, te va a aparecer en los últimos resultados. Si tú tienes una página que tiene cierta animación en Flash, que es un formato, ¿se acuerda que hay imágenes dentro de páginas web que están como que rebotando, tienen movimiento? Antes Google te permitía mostrar esas imágenes en Flash. Ahora ya no. Es un sistema en Flash. ¿Cómo se hacen las imágenes en movimiento? Ahora es otro formato, es HTML. Entonces, las personas que saben cómo posicionar tu web te van a decir, oye, ok, tú quieres que se mueva, que el loguito se empiece a mover y empiece a saltar, no sé qué y no sé cuánto. Entonces, perfecto, pero tiene que ser, no lo puede ser en Flash, tiene que ser en un formato HTML, por ejemplo. Porque si no, esa animación que estás haciendo no se va a visualizar. ¿Qué otra cosa es importante? Es la forma en cómo realizan los títulos, por ejemplo, las cabeceras de las palabras, que se diferencie. Esas cosas que son un poco de programación y luego les voy a explicar. Nosotros no tenemos por qué saber cómo se hacen, pero sí tenemos que entender de que, oye, cuando estoy haciendo mi web, oye, si tú me dices, yo quiero que mi web se posicione, que te hable, ¿cómo vas a hacer la web? Ok, sabes que tienes que ponerle cabecera, sabes que sí o sí tiene que tener un índice, ¿no? Un mapa de sitio, se dice en las webs. ¿Por qué? Porque Google cuando empiece a revisar no se va a poner a leer, por así decirlo, qué contenido tiene, sino lo que va a hacer es va a revisar tu índice. Ok, esta página trata de esto, 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 y te rankeará, ¿no? Por información. Este ejemplo nos muestra qué páginas están mejor posicionadas o qué páginas tienen mejor implementado el SEO dentro de la web. Por ejemplo, ahí que búsqueda hice, alquiler de grúas, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que está sombreado en gris, que dice grúas de Armadi, alquiler de camiones grúa, alquiler de grúas, esa es publicidad pagada. Y ahora les voy a explicar a qué me refiero. Pero lo de abajo no han tenido que pagar. Por ejemplo, ¿quién ha sido? Grúas Mara, grúas Alquiler S.A., grúas Alquiler. Se dan cuenta que todos hablan de grúas y dentro del título que hay, dentro del título que hay, han puesto algo referente a grúas. Es por eso que están primeros. Para lo primero que está sombreado en amarillo, se paga. Ok, ahí no podemos hacer nada. ¿Quieres estar? Bueno, tienes que pagar. Pero lo que está abajo, yo puedo seguir saliendo en la primera página de búsqueda de Google, sí. Pero, ¿cómo? El título donde dice grúas Mara S.A.C., alquiler de grúas, eso dentro del código cuando genera una web, cuando genera una web, el programador debe poner ese título. La metadescripción, que es lo que sigue, donde dice alquiler de grúas hidráulicas, telescópicas y de Castillo. ¿O de qué dice? Sí, o de Castillo. Esa descripción también la ha puesto el programador. Pasa que a veces la dejan en blanco o no la rellenan cuando son personas que no saben. ¿Ya? Cuando son programadores que no saben. Entonces, hay que ver bien. Si tú vas a mandar a hacer una web, ok, y dices, este es el título que yo quiero que vaya, y en base a eso van a estructurar tu página, la descripción, cuando alguien ponga, tiene que ir, es un breve resumen. Tiene un máximo de caracteres de casi 133. Pero no se preocupen que, como les digo, ustedes no tienen que saber cómo se implementa. Pero sí tienen que saber que cuando van a mandar a hacer una web, oye, ¿y cómo voy a salir ahí? ¿Cuál es el título que le vas a poner? Y esa breve descripción es como un resumen de qué es lo que puede encontrar en tu web, ¿no es cierto? Porque tal vez yo no estoy buscando grúas hidráulicas. Y la primera dice grúas hidráulicas, pero en la segunda agarra y me pone de frente. En 1973, Grúas S.A. inició sus servicios. ¿Me interesa eso? ¿O qué yo pondría? No sé, el tipo de grúas. Bueno, y ahí también, miren, ahí también tenemos, ahí también tenemos la descripción de lo que podríamos, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, estuviésemos buscando grúas hidráulicas, pero agarro y veo el resultado y busqué grúas y me aparece el anuncio. En el primero que aparece me dice que tiene grúas hidráulicas. El segundo anuncio me habla de simplemente que hay un alquiler y de una reseña desde cuándo está implementada la empresa, ¿no es cierto? ¿Qué cosa me llama a mí más la atención si yo estoy buscando grúas hidráulicas? El primero, voy a ver el segundo, el segundo ni siquiera me dijo una información referente a eso. Entonces, yo debería aprovechar ese espacio. Eso se llama metadescripción. Eso hay que pedirle al programador. Eso hay que decirle, oye, ¿qué vas a poner ahí? Porque uno ni enterado cuando manda a hacer su web que, verdad, esto es importante y después esto cómo se vea reflejado. Y si yo leo algo que no me llama la atención o no me interesa, pero si yo sé que tengo los mejores espárragos reconocidos con el ISO tal, que yo tengo, no sé, pues, este, tengo el ISO 9000, tengo el ISO tal, pongo ahí, va a llamar la atención. Entonces, hay que ver muy bien eso. Esa es la parte de SEO que no necesariamente se ve, pero que tenemos que estar atentos a eso. ¿Ok? Con SEO logramos ubicarnos en las primeras posiciones de los resultados naturales. ¿A qué me refiero con naturales? Es que no tengo que pagar. Google no me pone ahí, no pone a grúas Mara, no pone a grúas Alquileres, no pone a grúas Alquiler, páginas amarillas. Eso es porque está en un directorio. Luego les voy a explicar también por qué. ¿De qué va a depender otra cosa de que salga primero? Uno, de que tenga la web. Otro, de que alguien haya hecho referencia a esa web. Se han dado cuenta que cuando leen las noticias dicen, por ejemplo, los 10 mejores restaurantes y te empiezan a hacer el resumen en un diario y te dicen, este es el link del restaurante X, este es el link del restaurante Y. Cuantas veces más, cuanto mayor sea el número de veces que te recomiendan en otras webs, te generen enlaces hacia tu web, mayor probabilidad también de posicionarte primero dentro de los resultados de Google. ¿Ok? Entonces, SEO que es publicidad no pagada o publicidad orgánica dentro de, ¿dónde? Del buscador, de los buscadores. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro ahí lo que es SEO? ¿Sí? Es publicidad no pagada. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo mi web, pero me estoy posicionando, ¿dónde? En Google, de manera gratuita. No me está cobrando, no le están cobrando a grúas por aparecer ahí. A los tres de arriba, sí. Pero a los que están abajo, no. ¿Cómo estoy logrando eso? Simplemente afinando ciertos detalles. Detalles que son internos y detalles que también son externos. Pero, ¿qué factores incluyen? ¿No es cierto? ¿Qué factores influyen? Van a influir muchos factores. Google antes le daba mayor prioridad. ¿A qué cosa? Le daba mayor prioridad al tema de, le da mayor prioridad, de hecho, al tema de contenido. Sin embargo, cambia determinados algoritmos. ¿Qué es lo que dijo, por ejemplo, un tiempo? Dijo, no, ahora le doy prioridad que todas las páginas que tengan Flash ya no se van a visualizar. No se van a visualizar mediante móviles. Aparecerán, pero en un ranking menor. Le daba menor peso. Ahora, después dijo, oye, no. Todas las páginas deben ser Responsive Design o páginas adaptadas a móviles. Si estas páginas no son adaptadas a móviles, ok, están en una categoría mucho más baja. Por lo tanto, yo priorizo a las páginas que sí están adaptadas a móviles. ¿Ok? Entonces, ¿va cambiando con el tiempo? Sí. Porque esto depende, esta plataforma depende de Google. Y esto es un poco para resumir. Cuando hablamos de SEO, hay cosas que se ven. Eso sería SEO on page. Y hay cosas que no se ven, que están detrás, que escapan de nuestras manos, pero que sí dejamos esa responsabilidad a la persona que va a elaborar nuestra web. ¿Ok? Para más o menos un poquito entender. Cuando hablamos de SEO on page, o sea, de lo que se ve, yo hablo de cómo se visualiza mi web, que esté dentro de una plataforma, que esté una página adaptada para móviles, y sería la forma en cómo yo muestro los anaqueles, que sean visibles, que cuando esté pasando por caja pueda ver los productos de mayor alcance, ¿no es cierto? Y cuando hablamos en cambio del SEO, acá está, lo que les mencionaba. Por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando diseño una tienda, cuando uno es dueño de una tienda, lo importante es que lo diseño junto a un arquitecto o un experto, y lo voy a ordenar por tipos de productos, ¿no es cierto? Y que la decoración sea agradable, que los colores estén adecuados, que la iluminación esté adecuada, y que tenga fácil acceso. Eso es lo que se ve. Pero detrás de eso, ¿qué hay para que mi tienda sea exitosa? Lo que haré detrás de eso será hacer relaciones públicas, hacer inauguraciones, tener descuentos, tener alianzas con algunos bancos, por ejemplo. Eso es lo que no se ve, pero que también hace que tu página sea visible. Eso es más o menos un resumen de cómo puedo popularizar mi web, por ejemplo. ¿Cómo podría popularizar mi web? Creando contenido relevante, que esté actualizado. Cuando yo tengo una web, tengo una responsabilidad. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces creamos una web y le dedicamos un solo tiempo, y después las imágenes están ahí las mismas por dos años, tres años. No, cuando yo tengo una web, es como mi tienda. Cuando tú tienes tu tienda y tu local, ¿qué es lo que haces? La limpias, ordenas, si se ensució la pared, la actualizas. Si quieres darle un refresh, ¿qué es lo que haces? Cambias de color, mueves los anaqueles, lo mejoras, la web es lo mismo. Es lo mismo. Por eso que les decía, la estrategia online y la estrategia offline, en este caso la publicidad digital y la publicidad tradicional, es lo mismo. Simplemente las plataformas cambian. Pero en digital, ¿qué hago? Tengo que actualizar mi web. No significa que ya, ay, compré mi web, ya está, ya tengo mi web. No. Tener una web es tener una responsabilidad. Tengo que actualizarla. Tengo que tener fotos atractivas. Tengo que cambiar, tengo que informar si tengo un stock de inventario, tengo que decir las promociones que van a venir, tengo que decirles si es que yo deseo hacer una campaña por Navidad, si es que yo deseo hacer una campaña por Día de la Madre. Tengo que estar en constante movimiento. No te digo que la estés cambiando a diario, pero sí hay que meterse a la web y hacer modificaciones. ¿Y cómo hago modificaciones si solo, bueno, yo le dije al chico X que me hiciera la web y pucha, yo no lo encuentro. Esa web, cuando ustedes soliciten hacer una web, tiene que ser una web administrable, que tenga un usuario y una contraseña donde ustedes entren y puedan modificar. Por último, se va la persona, ok, existe otra persona capacitada, existe otro programador, oye, esa es mi suerte y mi contraseña. ¿Cómo hago? ¿Ok? Acuérdense que cuando tenemos una web y hablamos de dominio, coméntame, por favor. Gracias. 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 Muy buena pregunta. ¿Cuál es su nombre, disculpa? Lucy. Yo supongo que todos ustedes tienen la misma duda de, ¿verdad? ¿Cómo cuido esa información? Bueno, así como les dije, publicidad digital y publicidad tradicional es lo mismo. Los riesgos, los miedos son los mismos. Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar eso, para un poco tratar de enfrentar estos miedos, esos temores? Uno, mientras nosotros seamos los primeros en innovar, no hay ningún problema. ¿De qué nos, de qué nos, donde vemos un problema, realmente hay que ver una oportunidad? ¿Qué implica de que otra empresa pueda copiar el anacel que tú pusiste? Que tú agarras y buscas algo mejor. ¿Qué implica que tu competencia, oye, yo saqué la oferta dos por uno, él también ya sacó la oferta dos por uno. Lo que pasa con Plaza Bea, Metro y todas las que nos benefician, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con nosotros? Nos obliga a mejorar. Ahora, en la página web, nosotros no ponemos la parte core del producto o de nuestro servicio. No, obviamente no le voy a decir, ¿cómo es que hago este mueble más barato yo? O, ¿cómo es que exporto este mueble con los cuidados que yo tengo para este producto? No. No, pero sí lo que digo y la información que estoy ventilando es, oye, para que la traigan. Esos riesgos siempre van a existir y nos obligan, en realidad nos ayuda a evangelizar el mercado y nos obligan a nosotros a mejorar. Entonces, hay que verlo desde ese lado. No hay que tener temor a compartir información. Yo soy de las personas que piensa, mientras uno más comparte la información, uno más exige. Porque donde veamos problemas hay que ver oportunidades. Ok, él lo hizo igual, perfecto, tengo que buscar ahora cómo puedo mejorar eso. Cuando no nos copien, preocupémonos, porque no estamos haciendo bien. Cuando nos empiecen a copiar, pucha, estoy encaminado. Algo estoy haciendo bien. ¿Cómo disculpa? Pero él siempre va a estar detrás tuyo. Tú estás dirigiendo. ¿Pueden tener productos atractivos, cosas nuevas, pueden tener líneas con el campo de empresas del exterior, aquí pueden procesar, o entonces, prácticamente es que está detrás tuyo como un trofe de carne, entre dos caminos, tratar de decirle que es el mío, ¿no? Totalmente de acuerdo. Exacto. Y es lo que te pide el cliente actualmente. Que no lo tengas con lo mismo, que no lo tengas con la misma web, que no lo tengas con el mismo local, que el producto, oye, las fresas te las vendía de cierta forma, oye, ya, y ahora, ¿qué más me das? Ahora te vendo fresas embadurnadas listas con chocolate. Te vendo de dos sabores. Ya no te doy en el paquete que siempre te vendía, ahora te doy en una caja biodegradable, no sé qué y no sé cuánto. Otra cosa, como les había dicho, tenemos que ser referenciados por otra persona, por otra, perdón, por otra web de alto contenido, de alto tráfico. ¿Me entienden cuando digo tráfico? Tráfico, me refiero de que es una página que es visitada. Normalmente, tráfico que, páginas con alto tráfico son páginas de periódicos, por ejemplo, o directorios. En este caso, Páginas Amarillas es un directorio con alto tráfico. El Comercio también es una página con alto tráfico, La República. Páginas donde la mayoría de personas entra y bien llega a su trabajo, ¿no? Lo primero que hace es, oye, a ver qué pasó ayer. ¿Cómo quedó Perú? A ver. Existen herramientas que me van a ayudar a ver cuántas páginas tengo, cómo es que puedo mejorar el tema de SEO, que son herramientas que más que nada son de conocimiento de los webmasters, ¿ok? Sin embargo, si ustedes quieren, dentro de Google ponen site, dos puntos, www.midominio.com y van a ver cuántas veces los han mencionado, cuántas veces, cuántas, se me acaba de ir el nombre. ¿Cuántas referencias tienen hacia su web? ¿Cuántas palabras han encontrado referentes a su propio dominio? Les invito a que hagan la prueba, entran a Google, ponen site, dos puntos, ponen www.suempresa.com y van a ver cuántas veces están referenciados dentro de Google. Entonces, antes de continuar con C, y me voy a apurar un poquito. SEO, que era publicidad no pagada o publicidad orgánica, ¿dentro de dónde? De los buscadores. ¿Existen varios factores para que yo me posicione dentro de Google? Sí. ¿Cuál es uno de ellos? Oye, tener un título adecuado, que mi página se vea mediante móviles, no es cierto, que tenga contenido. Oye, vendo la máquina tal, la máquina A, B, C y C. Máquina A, descripción, máquina A. Máquina B, descripción, máquina B. No, tengo que poner contenido, porque mi página habla de, no sé, de exportación de fresas. Ok, que tenga una pestaña que haga referencia al proceso evolutivo de las fresas, cómo exporto las fresas, public reportajes que yo haya podido tener, cómo es que yo cuido las fresas, todo referente a fresas. Porque yo me estoy dedicando a fresas y tengo que tener contenido de fresas. ¿Eso qué va a ayudar? A que Google diga, oye, sí, esta página tiene un montón de información referente a fresas. Cuando alguien busque, le voy a dar prioridad. Pero detrás de eso también, ¿qué cosa hay? ¿Qué consejo? ¿Qué cosa? El programador haya chequeado que ponga un mapa de sitio, que es el índice que les mencionaba, ¿no es cierto? Que tenga claro que la metadescripción, ¿no es cierto? El breve resumen que habíamos visto. Y después también hay varias cosas, pero tendría que ahondar mucho, pero eso es lo principal. Y como les digo, no tenemos nosotros que saber cómo desarrollar. Pero sí cuando pedimos una web tenemos que decirle, oye, ¿y esto cómo vas a hacer? ¿Y esto qué va a ir? Ahí ya te vas dando cuenta si es que sabe o no sabe. ¿Ok? La información por lo general, uno, va a ser fuente tuya como empresa porque sabes de eso, pero normalmente el texto de cómo se exporta es información general, ¿no? No tenemos que tener miedo de eso porque es información general y es información libre, de libre conocimiento. No todos podemos obtener esa información. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno que no lo tiene y que sí lo tiene? Es que puedes tener mejor posicionamiento por contenido. Google prioriza mucho el contenido dentro de la web. Mientras mayor contenido tengamos, mejor. Es mucho mejor. Sin embargo, no cualquier contenido, ¿no? Bueno, acuérdense que otra cosa importante que les dije es que las palabras claves, por ejemplo, hablamos de espárragos, las palabras espárragos deberían estar subrayadas en negrita. Perdón, deberían estar resaltadas en negrita. Es otro punto importante. ¿Ok? Y que las imágenes que pongo también, y no les había mencionado, creo, tengan un nombre. Cuando ustedes se posan sobre el mouse de una imagen, tiene, les sale la descripción. ¿Eso qué hace? A que estoy haciendo referencia otra vez a las fresas. ¿Qué le está diciendo eso a Google? De que, oye, mi página habla de fresas. Te lo digo en mis imágenes y te lo digo también con las breves reseñas que hago sobre cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, SEO, publicidad no pagada. ¿Dónde? En los buscadores. En este caso hemos hablado de Google porque en Perú todos usamos el 99.9% utilizamos Google. ¿Qué es en? Exacto. Publicidad pagada. ¿Ok? ¿Dónde? Otra vez. En los buscadores de Google y en las diferentes plataformas que tengamos. Uy, no puedo avanzar. Ahí está. Ay, no sé qué pasó. A ver. Entonces, cuando hablamos de publicidad, ¿por qué estamos hablando de Google principalmente? Porque es el principal buscador que tenemos. Entonces, si bien es cierto, nos da chance de poner nuestro dominio, nuestra empresa y todo dentro de su buscador. Oye, si tú quieres también que yo te priorice y tú salgas primero, ¿se acuerdan que vimos esos tres ejemplos que estaban primeros? Pero, ¿por qué estaban? Porque habían pagado. Entonces, Google lo que hace, ¿no es cierto? Es una plataforma publicitaria la cual se encuentra dividida en red de búsqueda y red de display, en castellano. Cuando busco directamente del desbuscador, los primeritos que estén subrayados, ahora están subrayados en verde, o sea, a veces cambian. Y solamente, antes los encontraba en la parte derecha, abajo y en la parte superior. Ahora solamente está en la parte superior y en la parte inferior. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Pero Google lo que hace, tiene dos formas de hacer publicidad. Desde el buscador, ¿ok? Y después se han dado cuenta que ustedes visitan cualquier página y les aparece un banner. Les aparece un banner de saga, o un banner de delinio, o les aparece un banner, no sé, pues si estuvieron buscando universidades, o si estuvieron buscando X cosas. Exacto, exacto, ya. Entonces, existen diferentes formatos. Ese es uno, por ejemplo, es un pop-up que salta y que es muy intrusivo y que fastidia a veces. Entonces, ¿qué pasa? Google tiene dos tipos de hacer publicidad. Hoy vamos a hablar principalmente de publicidad en la red de, hoy vamos a hablar principalmente en la red de búsqueda, que es más conocida como search y es lo que les mostré en el ejemplo anterior, los tres primeros que aparecen en la búsqueda precisamente. Y también tiene red de display, que es estos banners, que pueden ser estáticos, que no tienen movimiento o que tienen movimiento. Pero hoy vamos a hablar de Google AdWords, pero de la publicidad dentro del buscador de Google. Google AdWords se utiliza, ¿cuándo es mejor usarlo o cuándo no es mejor usarlo? ¿Dónde invierto mi publicidad en digital? Ahorita les voy a explicar Google AdWords y ustedes van a escuchar y me van a decir realmente si me conviene o no me conviene. Va a depender del objetivo que yo quiera. A ver, entonces Google AdWords es publicidad pagada en el buscador de Google, ¿ok? La primera parte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se comercializa Google AdWords? Lo que hace es Google te cobra por cada clic que alguien haga en el anuncio. Es decir, si yo pongo ahorita, como el ejemplo que vimos, grúas, ¿no es cierto? Yo puse grúas. Yo he visualizado esos tres anuncios, pero ¿te está cobrando por visualizarte? No, te va a cobrar a ti como cliente cuando alguien le haga clic. Y cuando alguien le haga clic, Google, ¿hacia dónde dirigirá su anuncio? Si yo estoy buscando grúas y en el buscador me aparece grúas y yo le doy clic, ¿hacia dónde creen que me dirigirá cuando hago clic? A la página web, pero a cualquier parte, a inicio me dirigirá. No, porque yo estoy buscando grúas, ¿hacia dónde me dirigirá? A la parte, a la sección de productos, de donde va a mostrar el tipo de grúas que hay. O quizás yo he puesto, no sé, pues grúas y me manda directo a contáctanos. Dejo mis datos y luego me llamo. Porque la acción que yo quiero con Google, oye, yo quiero que, si alguien pone en Google, no sé, pone exportación de espárragos otra vez, y me aparecen las empresas que están exportando, ¿no es cierto? Y me manda hacia dónde, ¿me va a mandar hacia quiénes somos? No. En Google, si alguien está buscando espárragos es porque quiere información de esto, me mandará a la página de contáctanos, me mandará a la galería de productos. Y después yo navegaré y veré qué cosa es lo que quiero. Si le dejo mis datos o si te llamo de frente por teléfono. ¿Por qué? Porque mi teléfono está visible en mi página web. Pero siempre te va a desviribar hacia dónde, hacia tu página web. Ahora, Elisa, yo quiero hacer publicidad en Google, ya, pero solo tengo mi Facebook. ¿Se puede? No. Oye, yo tengo publicidad, yo quiero hacer publicidad con Google porque sí, me interesa que cuando alguien busque exportación de espárragos, cuando alguien busque fresas, no sé, con ISO X, me encuentre a mí, pero no tengo web. Oye, ya, ¿tienes web? Sí, pero no se visualiza en móviles. Ah, no, sorry. Google te va a decir no, lo siento, porque yo priorizo la experiencia de mi usuario cuando me busca. Uno, que tiene que verse en móviles. Otro, que tenga contenido. Y que cuando tú, si a la página que lo derives es hacia lo que él está buscando. Si él buscó fresas, él tiene que encontrar en tu página fresas. Si es que él buscó espárragos, él tiene que encontrar en tu página espárragos. Entonces, si yo quiero hacer publicidad en Google AdWords, tengo que tener una web. Y una web que sea visible en móviles. ¿Ok? ¿Cómo me cobra Google? Google me cobra de la siguiente manera. Google te va a cobrar cada vez que alguien haga clic en el anuncio. ¿Ok? Entonces, obviamente, si yo sé que existen, que el 33% de personas hace búsqueda mediante smartphone, si yo sé que existe un 63% de penetración de internet en Lima, ¿qué quiere decir esto? Que buscan, ¿no es cierto? Que hacen la búsqueda mediante Google también. Lo lógico es que cuando alguien busque, yo como empresa salga. ¿Me conviene? Obvio que me conviene. ¿Por qué? Porque ya tengo la web. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que si yo tengo la web no basta? Tengo que hacerle publicidades a esa web. ¿Cómo lo hago? Ok. Una de las formas es esa. Otra de las formas como es, oye, tengo un directorio, y cuando alguien busca, que direcciones a mi página web. Que tenga mi teléfono y mi página web. Pero otra vez, si queremos hacer algo, la base, ¿cuál es? La web. Porque ¿hacia dónde va a dirigir? Y otra cosa, que Google, obviamente son empresas distintas con Facebook, tienen ahí un encuentro medio raro, y no te va a dirigir hacia el Facebook. No basta con tener un Facebook, un fanpage, para que yo te pueda dirigir, para que yo pueda hacer publicidad en Google. Tienes que tener necesariamente una web. Más o menos, ¿me entendieron cómo funciona Google? Estos son los ejemplos de cómo se hace publicidad en Google, o cómo podría aparecer su anuncio. Están resaltados, si se han dado cuenta, en amarillo, no es cierto, tienen un título azul, luego sigue. Este, por ejemplo, es un enlace de sitio. ¿Qué pasa? ¿Se han dado cuenta que en los restaurantes siempre les salen los locales y las sedes? Eso se puede hacer. ¿Me cobran algo más por hacer eso? No. 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 Puedo poner texto destacado, no es cierto, esa es la forma. Si es que estamos en celular, dense cuenta, por ejemplo, las florerías tienen un botón de llamar, directo. ¿Me pueden mostrar un mapa? Sí, también me pueden mostrar un mapa. Entonces, ¿y todo esto hacia dónde te va a llevar? En los dos primeros que están a su derecha, hacia la web. Obviamente, si busco mediante el celular, un call to action, un botón, llamar. Listo. ¿Ok? Entonces, es más o menos así como funciona Google. No sé por qué no funciona esta máquina. Tienen alguna pregunta sobre Google, cómo funciona. Acuérdense que les estoy diciendo solamente lo que es publicidad dentro de Google. ¿Tienen alguna duda respecto a eso? La verdad, explicar cómo funciona el proceso de cómo se implementan grupos de anuncio y todo es mucho más, no complicado, sino tomaría mucho más tiempo. Les quiero, lo que vengo acá a decirles es más o menos cómo funciona, qué es lo que necesitan, las cosas puntuales. Espero que ya para una próxima oportunidad sí le dedicaríamos solo una hora a hablar puro Google AdWords o solo una hora a hablar Facebook. Ahorita estoy viendo las cosas básicas que deberíamos saber y cómo es que funciona y qué es lo que necesito. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre Google AdWords? O sobre cómo funciona o qué tipo de precio, por ejemplo, cuál es lo mínimo. ¿Cuál es su nombre, disculpa? David, ¿cuánto es el rango de precios que tengo que pagar? A ver, Google te pide un mínimo, tú puedes invertir desde 3 soles. Ok. Sin embargo, sin embargo, obviamente, hacerle clic a determinada palabra te puede costar desde 10 céntimos hasta 7 soles. Entonces, si tú invertiste 3, no llega. ¿Qué va a depender? Va a depender, obviamente, de cuánto esté. Google funciona es como una puja. Así como cuando subastan acciones es, oye, ¿quién da 3? ¿Quién da 3 por aparecer en este espacio? Ya, yo doy 3. El que sigue da 3.5 y el que sigue da 4. ¿De qué va a depender que uno aparezca antes que otro? El que dio 4, ¿aparecerá primero? Sí y no. ¿Por qué? Porque, otra vez, la prioridad de Google es que el usuario encuentre lo que está buscando. Y si es que el usuario encuentra lo que está buscando, ok, puede haber pagado a este cliente mucho más. Sin embargo, tiene menos contenido que el que pagó 3.50. Este pagó 4, pero no tiene mucho contenido. Tiene, pero el que pagó 3.50 tiene mucho más. El que aparece primero es el que pagó 3.50. Existe un equilibrio entre precio, entre inversión y contenido. Sin embargo, ¿qué pasa si es que uno paga 3, el otro 3.50 por el clic? Hay precios desde 30 céntimos antes, porque ahora ya ha crecido mucho más. Como no había muchos clientes, los precios, oye, ¿sabes qué? Por esta palabra, yo estoy exportando espárragos por espárragos, exportación de espárragos, hizo espárragos, no sé, espárragos en latas, costaba solamente 0.40. Y el otro que pagaba, pagaba 0.50. ¿Qué precio coge? Coge uno menos, 0.49. Uno menos, 10 centavos menos de lo que pagó el mayor. Es el precio que se toma. Pero habían dos, pero ahora hay cuatro. Entonces, ok, en primer lugar saldrá el que pagó, el que puede haber pagado más y tiene mejor contenido. Y así sucesivamente. De eso va a depender, entre inversión y calidad de contenido. De eso va a depender qué anuncio sale primero. ¿Se acuerdan que en el de Grua vimos tres? Oye, ¿y cómo hicieron? ¿Por qué el Pepito está primero y el Juanito está segundo y el otro está tercero? De eso va a depender. Es presupuesto y contenido. Ahora, si bien es cierto, como les he dicho, oye, puedes invertirse de 3 soles, sin embargo, si tú quieres, ahí va a depender de ti. Oye, ¿sabes qué? El costo promedio por palabra dentro de tu rubro exportación de fresas está, no sé, pues, un sol. Ok, yo quiero tener un promedio de, al mes, que me hagan clic al menos 100. De esos 100 que me han hecho clic, por lo menos, no sé, pues, 5 clientes me compren, por así decirlo. Ok, no tengo un ratio de conversión dentro de exportaciones, pero algo simple. Si yo tengo un restaurante, ok, y bueno, la gente ya me conoce y normalmente llega a mí y todo perfecto. Pero ahora yo quiero dedicarme a digital. Yo quiero que en el mes al menos 200 personas hagan clic a mi anuncio. Que de esas 200, al menos 50 vayan a comer a mi restaurante, ya cubrí la inversión, pero el costo de cada palabra, no sé, pues, de cada clic estaba un sol, por así decirlo. Entonces, son 500, ¿cuánto costará? 500 soles. Te cuesta, ok, 500 soles, pero fueron a tu restaurante 10 personas y su ticket promedio es 100 soles, ponte, 1000 soles ya ganó. ¿Le conviene invertir? Sí. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Otra cosa importante, ¿cómo hacemos publicidad con Google? Tú puedes trabajarlo de manera directa con Google, pero ahí tú tendrías que saber cómo implementar una campaña, cómo armar la campaña, y no es simplemente que pones el número y ahí está. No, tienes que ver qué precio de palabra subió, qué precio de palabra bajó, qué título le pongo, y ese título cambiarlo y modificarlo. Hay todo un proceso. Entonces, son especialistas quienes tienen que hacer eso. Tú también podrías aprenderlo, sí, y Google tiene varias plataformas donde te explica cómo hacerlo. O optas por otra opción. Hay varias agencias que brindan ese servicio, y uno de los puntos de brindarle tráfico a tu web es haciendo publicidad dentro de Google. Haibu también realiza la venta de publicidad dentro de Google, y existen otras empresas más. No es la única, nosotros también hacemos eso, y obviamente tenemos un equipo que es especialista y están certificados en hacer eso. Pero también existen otras agencias, y también lo podrías hacer tú sola. Ahora, si quiero invertir con Google, ¿cuál es el tema de hacerlo uno mismo con Google? Que tienes que poner todo, se paga mediante tarjeta de crédito. No te va a dar factura. Es por eso que la mayoría opta por hacerlo con especialistas. Ahora, como les dije, el precio mínimo puede ser dos soles, pero nadie te va a hacer una campaña si le dices, oye, a ver, quiero probar por dos soles. También hay que ver un poquito eso. Ok, entonces ahora, luego me hacen las consultas, pero para terminar, vamos a hablar de social media. Pero puntualmente vamos a hablar de Facebook. ¿Todos acá tienen Facebook? ¿Sí? ¿Quiénes no tienen? Dígan la verdad. Mi hermana odia Facebook. Y tiene 22. ¿Todos tienen? ¿Sí? ¿Seguro? A ver, ¿quiénes tienen Facebook? Levante la mano. Ah, la mayoría. Dígan la verdad, ¿ah? Pero no lo usan. Pero tienen. Perfecto. Ok. ¿Y saben cuál es la diferencia entre tener un perfil de Facebook y un fanpage? ¿Sí? ¿Saben? No. Yo o ustedes, ustedes o yo, mejor dicho, cuando tenemos un perfil, lo que nosotros hacemos es agregamos a personas o aceptamos algunas invitaciones de amigos, ¿no es cierto? Pero cuando yo tengo un fanpage, lo que tengo son seguidores o fans. Y no hay un límite de amigos. Me puede seguir quien quiera, no está restringido. Eso es un fanpage. Y dentro de un fanpage puedo colocar la información referente a mi dominio. Debería poner mi dominio porque tengo que darle tráfico a dónde? A la web. ¿Dónde? Mediante redes sociales, en este caso Facebook, mediante Google, publicidad pagada o en directorios. Entonces, un fanpage, ¿cómo se diferencia de un perfil personal? Uno que no tiene amigos. Lo que tiene son fans o son seguidores. Le da seguir. ¿Cuántos de ustedes le han dado like a la página, no sé, pues, de Cristal? O a los productos de Unique. O a Nestlé. No sé. X marcas. Varios, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos de ustedes han entrado a ver qué cosa han publicado? Distinto, ¿no es cierto? No entramos. O sea, le damos me gusta porque, bueno, pues, ¿no? Porque sí, me llama y me identifico y alguna vez he comprado y sí, me interesa. Pero, ¿cuántos de ustedes agarra y entra? A ver, ¿qué cosa habrá puesto hoy este cristal? ¿Qué cosa habrá puesto hoy el BCP? ¿Entro a ver qué cosa ha publicado? No. Ahora un poquito vamos a hablar de eso. Pero, a ver, estamos claros en que sabemos qué cosa es un fanpage, ¿no es cierto? Y que es muy diferente a tener un perfil de Facebook. Cuando hablamos de redes sociales, vamos a hablar, ¿por qué hablamos de redes sociales? Las redes sociales nacen como oposición a la imposición que normalmente tenían las marcas, en las cuales te decían, bueno, yo hago esto y si quieres, bien, y si no, bueno, chao, ¿no? Las redes sociales nacen para generar, para convertir los monólogos en diálogos. ¿Ok? Ya no se trata solamente de lo que la marca dice, sino de lo que tú le respondes y qué cosa él de haberte dice frente a lo que tú le estás replicando. Genera bidireccionalidad. ¿Por qué? Porque tú le preguntas, tú le comentas, tú le dices si te gustó o no te gustó. En un minuto puedes destruir una marca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto ahora? No tengan miedo. O sea, pero sí hay que ser conscientes. Si yo abro un fanpage, otra vez, igual que la web, estoy teniendo una responsabilidad. Y no es que lo tengo ahí, bueno, pues, porque, ¿qué pasa si ustedes agarran y tienen, ustedes ven, por ejemplo, el fanpage de BCP, ¿no es cierto? Y ha publicado comentarios, no ha publicado nada hace dos meses. ¿Qué piensan? Oye, esta página ya no existe. O ellos de acá, no. Porque estar en redes sociales genera inmediatez. ¿Ok? Y qué otra cosa genera interacción. Ya no es, yo me paro a hablar acá y, bueno, y les digo lo que pienso y lo que ustedes digan no me importa. No. Sino es generar un diálogo. Nos olvidamos, las marcas se olvidaron de los monólogos. Empezaron a escuchar a los clientes. ¿Ok? Empezaron a escuchar y empezaron a saber escuchar las críticas, lo bueno y lo malo. Así como muchas personas pueden decir, oye, me encantó este producto. Oye, ¿sabes qué, Telefónica? Odio que tu servicio al cliente me esté cortando el teléfono o no me solucione. ¿Ok? Empiezo a generar. ¿Es un nexo más para hacer un reclamo? Sí. ¿Me puedo ayudar con eso? Sí. ¿Es un nexo más para poder quizás vender? ¿Alguno de ustedes ha comprado otra vez por Facebook? ¿Ha comprado algo o ha escuchado de alguien que haya comprado? Sí. La gente ahora está también comprando por Facebook. Ahora, no es el fin de Facebook comprar. Que se pueda vender, perdón. No es el fin. Sino es generar también, otra vez, tráfico hacia la web. Es generar un apoyo. Es darte a conocer. Y todos son puntos de apoyo. ¿Ok? Finalmente puede que alguien te vio en Facebook y finalmente va, y por último va a tu tienda. Te vio alguien por Google y dijo, oye, vio tu anuncio y dijo, pucha, ya lo vi en Google. Después ahora lo estoy escuchando en Facebook, lo estoy viendo en Facebook. Y bueno, pues a ver, voy a entrar a su web. Ve tu web y dice, ok. Y luego te visita tu tienda. Pero está apoyado en distintos momentos del proceso de compra. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos del social media marketing? Uno es obviamente obtener más tráfico, ¿sí? Es lo que comentábamos. Interactuar con los seguidores o fans y obtener más likes, obtener más me gustas, perdón. Obtener más likes. En Twitter es hablar de obtener más tweets. En Google Plus, que es otra plataforma del mismo Google, obtener más plus. Pero no significa que, por ejemplo, una página, ¿cómo mido si un fanpage es exitoso o no? ¿Cómo creen que miden si un fanpage es exitoso o no? Ya, ese es un punto. ¿Cuál otro? ¿Cuál es la cantidad de seguidores, que es me gusta? Ya. Vamos a ser breve esto. No. Si alguien les dice que el éxito de un fanpage es por la cantidad de seguidores, no contraten su servicio. Es mentira. ¿Qué pasa si yo tengo un fanpage y tiene 50.000 seguidores? ¿Ok? Wow. Es exitoso, sí, pero tú publicas algo de tu producto y te comentaron, le comentó su mamá y su papá. Y le dieron me gusta su amigo y su amiga. Tienes 50.000. Has hecho una publicación y solo le dieron me gusta a dos personas y te han comentado una a las gustas. Y son tus familiares. ¿Es exitoso? Tienes 50.000. Pero tengo 50.000, Elisa. Sí, pero ¿y de qué te sirve? Si has llegado a dos personas. No. Lo que tengo que tener son seguidores de calidad. Seguidores que de verdad interactúen. Ahora, no me van a llegar seguidores de la nada tampoco, ¿no? Tengo que, uno, en Facebook invertir. Porque Facebook, si bien es cierto, es gratuito, sí es gratuito. Pero si tú quieres que llegue, también otra vez. Las plataformas digitales tienes que pagar. Tienes que pagar porque también es inversión. Ahora, si alguien dice, oye, ¿sabes qué? Pero no, no te preocupes. Yo voy a hacer que tu campaña sea exitosa porque tienes más seguidores. Oye, ya, pero a ver, publica algo. De esos 3.000 que tienes, uno me ha dado like, algo está pasando. Ahora, puede que ese público sí esté interesado, pero no visualiza tu publicación. Porque como les dije otra vez, como les vuelvo a repetir, ¿tú entras a la página del BCP a ver qué cosa hizo? No, cuando tú estás navegando, te aparecerá la publicidad ahí y empezará a rotar. Pero han pagado para que visualicen. Si no pagas, no se va a visualizar. Entonces, el fin de Facebook otra vez es generar interacción. El éxito de un fanpage se mide por la interacción. ¿Qué tanto te comentan? ¿Qué tanto te preguntan? ¿Qué tanto le dieron like a tu publicación? No es, oye, pero yo tengo 3.000 likes y mi competencia tiene 4.000. Sí, pero a ver, publica algo. ¿Cuántos likes tienes tú? ¿Cuántos comentarios tienes? Por ahí tenemos que ver. Ahora, como les digo, si quiero tener esos comentarios, esos me gustas también, tengo que exponerlos. ¿Cómo los expongo? Facebook también tiene publicidad pagada. Tienes que pagar para que se pueda visualizar. En un inicio, cuando se leó Facebook, tú publicabas y orgánicamente o naturalmente, sin pagar, las posts se iban visualizando. Sin embargo, ahora, ¿qué pyme o qué empresa no tiene? ¿Qué negocio no tiene un fanpage? Todos tienen. Pero hay que hacernos visualizar. Hay que darnos a conocer. ¿Ok? Dime. En Twitter lo que se mide son los retuits. ¿Cuántas veces replican tu comentario? ¿Cuántas veces te comentan? Te responden. Y la inmediatez en que lo hacen. Porque acuérdate que Twitter es una plataforma en la cual todo pasa. Pero ya, en un minuto puedes tener más de 100.000 tweets. ¿Ok? ¿Qué redes sociales se usa en Perú? 97% de usuarios que tienen acceso a Internet tiene Facebook. Obviamente, de ahí, ¿de cuánto lo usa? Solo el 93%. YouTube es la segunda red más usada. Le sigue Twitter. Le sigue Google+, Instagram, LinkedIn y Pinterest. Pero, ¿ok? Es por eso, debido a esta gráfica, es que estamos hablando solo de Facebook. ¿Ok? ¿Cómo se compone Facebook? De los 14 millones, casi, ahorita debe ser 15 millones de usuarios que hay, si es que no es más. La mayoría son hombres. 7.926.000 y mujeres, 6.656.000. ¿Ok? 54 y 46%. ¿De qué nos sirve tener un fanpage? ¿De qué le sirve a la pyme tener un fanpage? Uno, es que puede conocer a los clientes, lo que ya les había mencionado. Dos, es que puede recibir recomendaciones. Uno, otra cosa, es que le aumenta valor a la marca. Oye, pero yo soy una hidráulica, pues, yo soy una minera. ¿Por qué debo estar en Facebook? Porque humaniza la marca, la hace más cercana. ¿Cuántos de ustedes conocían a Tetra Pak antes de que hiciera su campaña en redes sociales y tuviera un fanpage? Nadie le daba pie a Tetra Pak. Oye, pero ¿le generó ventas? No, sí, pero ¿tiene recordación de marca? ¿Está mucho más valorada en el mercado? Sí. Entonces, ¿no significa porque, ay, yo soy una empresa B2B o solo me dedico a negocios con clientes, no me dedico al consumidor final? No, sí, pero ¿te humaniza la marca? ¿Tienes presencia? ¿Te genera tráfico? Sí. Ahora, ¿a Facebook, si tú eres un B2B, le darás el mayor porcentaje de presupuesto? No, pues. ¿Me conviene estar? Sí. ¿Pero a qué le daré más peso? Oye, le daré más peso a publicidad, a Google AdWords. Le daré más peso a los directorios. Le daré más peso a, no sé, a LinkedIn porque es más profesional, una red más profesional. ¿Me entienden? O sea, no digo que una red sea más menos importante, sino va a depender de a qué me enfoco yo y qué porcentaje le voy a dar. ¿OK? Pero siempre la mayor rentabilidad va a ser en el mix. Si es que nosotros tratamos de abarcar diferentes puntos y estamos ahí, vamos a ver qué cosa, cuál es el resultado que podemos obtener. O sea, ahí vamos a decidir a qué le damos más presupuesto. En Facebook, lo que nosotros hacemos, lo primero que deberíamos hacer es, o a lo que nos ayuda es a impulsar las ventas, ¿no es cierto? En Internet. Y podemos promocionarlas desde dónde, desde el celular, tranquilamente podemos dar a conocer la marca. Los primeros pasos para hacer publicidad en Facebook es, como ya les dije, es tener un fanpage. ¿Puedo hacer publicidad a mi cuenta personal? No. Tienes que tener sí o sí un fanpage. Así como les dije que para Google AdWords, yo tenía que tener qué cosa, ¿qué cosa tenía que tener Google AdWords? Sí, una página web. Una página web. Porque si no, ¿hacia dónde te ve el anuncio? Y da click y ¿a dónde lo lleva? Ya. Después que tenemos el fanpage, debemos decidir qué cosa queremos promocionar. Si queremos, si somos una empresa que todavía no tiene ningún seguidor, lo que tengo que hacer, mi primer objetivo, obviamente, es tener seguidores. O tener fans, ¿no es cierto? Gente que le dé like a mi página y que tenga intereses comunes hacia lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, fijo el objetivo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un fanpage que ya tiene 50 mil seguidores? ¿Qué es lo que me tocará hacer? Bueno, lo que te tocará hacer es generar interacción. Publicaré un post, no voy a hacer todo. Oye, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, mi producto. No, el lunes nadie quiere saber. Ustedes fíjense los diferentes fanpage que hay. Nadie coloca una promoción de su producto. No, los lunes que hacen, por lo general en los posts de Facebook es, tengo un buen día, hoy es un nuevo comienzo, hoy tienes oportunidad para mejorar como persona, no sé qué. Y los viernes tampoco, nadie pone hoy oferta de dos por uno, no sé qué. No, la mayoría te dice, oye, a menos que haces cervezas, que ya te dan el brief de lo que va a ser el fin de semana. Pero, por lo general, los viernes es por fin es viernes, relájate, si conduces no manejes, te dan consejos. Porque no te tratan de saturar, lo que te tratan de hacer es de generar interacción, relaciones. Por eso les digo, Facebook, el fin común, no es ventas, porque nadie entra a una página para ver pura publicidad de las diferentes empresas. Sino lo que genera es, lo que trata es de generar interacción, ¿ok? Martes y jueves puedo poner mi producto, sí, martes, jueves, sí, y voy variando. No saturo con puro producto, ¿ok? Luego defino el público objetivo y luego defino también el presupuesto. Al igual que Google AdWords, esto de acá tiene un presupuesto mínimo, puedes invertir desde dos solos. Ahora, pasa lo mismo que con Google AdWords. Tiene que ser una persona que sepa manejarlo, ¿tú también puedes hacerlo? Sí. Con tarjeta de crédito, lo que les comenté. ¿Quiénes te pueden hacer esta campaña? También las hace Hybu, las hace Páginas Amarillas. ¿También puedes encontrar otras empresas? Sí. ¿Existen otras personas que hacen freelows o personas X que pueden hacer el negocio? Sí. Ahora tienes que ver a quién le das el dominio de tu marca, ¿no? Porque se han dado cuenta que, imagínate que se confunde la persona que está administrando tu cuenta y publica cualquier cosa. Entonces, hay que ver a quiénes dirigimos esto, ¿no? Lo importante de Facebook, ¿de qué se diferencia de Google AdWords? En Google nosotros podemos segmentar por ubicación geográfica. Es decir, yo solo quiero llegar a Lima y, no sé, a Lima Metropolitana. Yo solo quiero llegar a Miraflores. Yo solo quiero llegar a San Isidro. Yo solo quiero llegar al norte del Perú. ¿Puedo hacer eso con Google? Sí. Pero, ¿qué pasa con Facebook? Puedo hacer eso, sí. Y, además, puedo segmentar por grupos de intereses. ¿Qué quiere decir esto? A personas que sigan páginas, yo estoy empezando un centro de estudios, soy un nuevo centro de estudios y yo quiero a todas aquellas personas que estén interesadas en que hayan seguido ya páginas de centros de estudio. Ok, a todas esas personas yo voy a llegar. Las voy a segmentar por grupos de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que mi publicidad, mi publicidad va a salir a gente que esté interesada en el rubro que yo quiero. Es por eso que ahí no me van a llegar clientes que no hagan que ver con mi marca. Sino estoy segmentando que quiero llegar a personas que estén interesadas en mi rubro. ¿Para qué? Para que luego, cuando yo genere un post o una publicación referente a mis productos, pueda generar interacción. Entonces, ¿puedo segmentar por lugares? Sí. ¿Por departamentos? ¿Por ciudades? Sí. ¿Por países? También. ¿Puedo segmentar por intereses o actividades que hayan realizado dentro de Facebook? También. ¿Ok? ¿Puedo segmentar por sexo, por edad? También. Yo solo quiero llegar a personas que tengan de 25 o 40 años. No me interesan los que tienen 18 o 24. ¿Puedo hacer eso? Sí. Solo llegas a ese público. ¿Puedes hacer eso con Facebook? Sí. ¿Puedes segmentar también a qué tipo de personas con diferentes intereses puedes llegar? Sí, también. ¿Ok? Pero con Google solo segmentas geográficamente. Porque mediante la caja de búsqueda no ubicas, ¿no? ¿Qué tipo de personas? ¿Es hombre o mujer? Estos son los tipos de anuncio que tenemos. El primero de ahí que pueden ver es sección de noticias dentro de la computadora, sección de noticias dentro del celular. Y el otro tipo de modelo es cuando aparecen en la parte derecha de las publicaciones. Estos son los tipos de anuncio para captar fans. Ahí, como ven, le dan me gusta a la página. Estas son publicaciones para promocionar. ¿No es cierto? Ponen el precio. Le dan me gusta a la página. Estas son posts o publicaciones que te generan tráfico hacia la web. Generas, no sé. Estoy teniendo un inventario de 300 carteras. Ver el catálogo aquí. Y pones el link. Y te deriva hacia dónde. Hacia tu web. Puedes decirle que te llenen formularios de frente para contactos. Y también es otro tipo de posts. Y se puede hacer, sí. ¿Puedo difundir el local que estoy teniendo? Sí. Puedo decir, oye, generé una nueva aplicación para mi página. Y puedo hacer que los descarguen también. Estos son modelos. Y la diferencia entre estos dos que les estoy mostrando es que, por ejemplo, BASA. BASA llega principalmente al consumidor final. ¿No es cierto? Pero Import Trading Machinery, por ejemplo, es de grúas. ¿Y qué es lo que hace? Va a público a clientes finales nada más. No, también puede trabajar con empresas, pero también tiene un fanpage. Entonces, esto no distingue. Es decir, si es que es un cliente, si es que es un usuario final o si es que va dirigido hacia una empresa. ¿Ok? Hoy les he hablado sobre el sitio web, que está de manera principal, de manera, que es el core de toda estrategia digital o lo principal de toda estrategia digital. Hemos hablado de por qué es importante. Hemos hablado de la publicidad dentro del buscador de manera gratuita, que es SEO. La publicidad pagada. Hemos hablado de solo AdWords o de publicidad pagada dentro del buscador. Y de redes sociales, en este caso de Facebook. ¿Qué son? Dime, por favor. Perdón, toda esta información yo la quisiera tener guardada también. Ahora, esto significaría millones de papeles y gastaría yo muchísimo dinero en comprar papel para hacer las impresiones. Entonces, ¿cómo lo guardo esto? ¿Solamente en disco duro, nada más? A ver, dentro creo que tienen un link. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, suceden muchas cosas, ¿no? Porque usted ha contemplado y mi cabeza comenzaba a dispararse por un montón de ideas. Entonces, lo que en un producto puede estar muy desarrollado en otro producto puede estar comenzando. Entonces, yo quiero tener para el producto de éxito la misma estrategia que he tenido. Sobre un producto de éxito, quiero tener la misma estrategia para un producto que estoy comenzando. Entonces, toda esta información no puedo yo seguir adelante, 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 sino que tengo que guardarla. Sin modificaciones, después vendría a ser revisión 1, revisión 2, ta, 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 X, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser? A ver, dentro de la página de PromPerú, creo que Evelyn te puede responder esa pregunta. ¿Tienen ahí un link para descargar la presentación? Sí, hay un link que está en la página de PromPerú y se les entrega todos los miércoles en sus folders. Tienen una hoja donde les indica un enlace que es promperú.gov.p slash miércoles del exportador, ¿no? Ahí cuentan con las presentaciones anteriores y ahorita estamos desarrollando un streaming, una grabación, una transmisión online, de lo cual van a tener también el video colgado ahí, ¿no? Y en ese enlace está toda esa información. Yo estoy refiriendo a lo que usted está hablando, a prácticamente a todo este mercadeo digital. Entonces, ¿yo cómo puedo tenerlo? Porque si lo voy actualizando, usted dice, no me puedo yo quedar dormida, sino que tengo que estar actualizando, actualizando. Entonces, ¿cómo lo guardo? En discos duros. O sea, que lo que tengo lo pongo en un disco duro, le pongo revisión 1 o número 1 y después luego viene revisión 2, 3, 4, 5 y con fecha, ¿no? Dentro del link que te está informando Evelyn, está la grabación en vivo. Entonces, la puedes guardar. Tienes el enlace directo y cada vez que quieras entrar, lo único que haces es online. Vas a tener la presentación. A ver. No, yo, nuevamente, eso lo entiendo perfectamente. Yo no voy a eso. Yo voy a lo que usted está hablando. Cuando yo tengo lo mío, yo estoy haciendo en mi casa, no, 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 no voy a los miércoles del exportador, no. Yo ya estoy trabajando. Ok, te entiendo. Mira, ¿te parece si terminamos la presentación y luego nos reunimos? Gracias. Ya. Ya, a ver. Ahorita lo conversamos nosotras dos, ¿te parece, terminando la presentación? A ver. Entonces, hoy les he hablado de estos tres puntos principales. Espero en la próxima poder detallarle los otros puntos que también me van a generar tráfico hacia mi web y que me van a poder hacer posicionar dentro de las diferentes plataformas digitales. Ahora, si bien es cierto, quiero que se queden con esto, que la web es lo principal y que debe ser visualizada dentro de los dispositivos móviles. Las razones ya sabemos. ¿Es importante tener una estrategia en digital? Sí. 63% de peruanos tienen acceso a internet. ¿A cuántos de esos ustedes están llegando? Ahora, con lo último que les quiero decir. Cada vez que nosotros implementemos una estrategia digital, lo importante de digital y lo más resaltante es que digital se puede medir en el momento. Y si algo estoy haciendo mal, entre comillas, o si el mercado no reacciona de la misma manera, lo puedo modificar en el acto. ¿Ok? ¿Qué pasa si tengo una web? Ok. Invertiste para hacer tu web, por ejemplo. Necesitas saber cuántas personas están llegando a tu web. Tengo que saber los resultados. Pregúntale a la persona con la que vas a implementar tu web, oye, ¿y al mes cuántas visitas he tenido? Implementas tu estrategia. Haces publicidad en Google AdWords. Ok. ¿Cuántas visitas he tenido a partir de que he implementado esto? Chequeemos. Preguntemos. A la persona que nos está asesorando creando nuestra web. Por eso es importante no hacer la web con cualquier persona. Tiene que ser una persona que conozca. Si vamos a invertir ese dinero, ok. ¿Pero qué resultado me está dando? Siempre pidamos resultados. Ok. ¿Cómo puedo pedir resultados para las webs? Ok. ¿Cuántas visitas he tenido a mi web? ¿Cuánto tiempo promedio pasa una persona mirando mi web? ¿Qué pasa si yo soy del sector seguros, por así decirlo, y en mi web pasan alrededor de 10 minutos por lo menos los visitantes? Cada persona que entra por lo menos pasa 10 minutos. ¿Está bien o está mal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Bien o mal? Depende. Porque puede ser que pasen 10 minutos porque no encuentran lo que están buscando. ¿Qué quiere decir? Que la información que yo estoy poniendo no es la adecuada. No es de fácil acceso. ¿Qué pasa si yo soy un directorio y la gente pasa simplemente, ok, sabe que quiere buscar alfombras. Busca alfombras y no encuentra. Y pasa 5 minutos y buscando lo mismo. ¿Qué significa? Que la información no está al alcance. Debería ser mucho más rápido. Entonces, hacemos A o B cambios y luego analizas otra vez al siguiente mes cuánto tiempo promedio pasa tu visitante de tu página web al minuto. ¿Cuántos tipos de personas, cuántas visitas has tenido el mes? Enero tuve 200, febrero tuve 300, marzo tuve otra vez 200. ¿Cuánto es la variación? Tenemos que preguntarnos siempre resultados. Tengo una web, ok, resultados, visitas, no es cierto, que se ve reflejado en tráfico, tiempo promedio de visita y la velocidad de mi página. Ok, la velocidad de mi página también es importante porque entro a la página web y demora a encargar la información. Ok, esas tres cosas. Para Google AdWords, ¿cuántos clics he obtenido este mes? ¿Cuántas impresiones? ¿Cuántas veces se han visualizado los anuncios? Para Facebook, ¿qué tanto alcance he tenido? ¿Cuántas impresiones he generado? Impresiones, me refiero a cuántas veces se han sido visualizadas el anuncio y clics, cuántas veces alguien ha hecho clic sobre el anuncio y lo ha derivado a mi página. ¿No? Entonces, los invito a eso. A que si tenemos una web, no la tengamos abandonada. Es como una tienda física. Tenemos que modificar la información. Digamos, preguntemos si es que es administrable, si es que tiene un usuario y una contraseña. Y se van a dar cuenta de la diferencia de precios como cambia. Cuando pido una web administrable, cuando digo que mi web sea responsive design o adaptable a los móviles, y resultados. Siempre resultados. ¿Ok? Yo puedo decirle al operador que hace la página web que lo abra para todo tipo de máquinas. Porque una vez yo entré y quise abrir en una página un video, creo. Me salió que tenía un adobe o algo así, entonces no podía verlo. No, eso es el tema de... O sea, tengo que decirle... ¿Ah? Disculpa que te corte. Sí, por favor. O sea, tengo que decirle al que trabaja ahí que lo haga para todas las máquinas. Para que no, cuando quieran... Porque, como lo vuelvo a decir, quise abrir y se diría, tienes que tener adobe, no sé qué, algo así. Ahora te explico. Eso es lo que les había comentado. Que las páginas web ahora no tienen que tener nada que sea Flash. Esas imágenes en movimiento, no sé qué, la mayoría eran realizadas antes en Flash. ¿Ok? Ahora se hacen esas páginas en movimiento con otro sistema que es HTML. ¿Ok? Tú lo único que tienes que decirle a la persona que le vayas a solicitar, a la empresa que le vayas a solicitar es, oye, esta página se va a visualizar, ¿no? Y si te dicen Flash, olvídate. No se puede visualizar. Tiene que estar en qué formato? HTML 5. ¿Ok? HTML. Es un lenguaje de programación. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna consulta o algo, hablen ahora, que nos queda un minuto. ¿Todo claro? Si no, después bajo y me consultan. ¿Qué institución ayuda a las pymes a crear su página web? A crear su página web. Claro. O sea, una ayuda, ¿no? Así como el Ministerio de Trabajo, tú quieres crear tu empresa, tú vas al Ministerio de Trabajo y das tus datos y por 70 soles y ya creaste tu empresa. Bueno, tienen ustedes a COFIDE, tienen a PROMPERÚ, que los asesora también para generar nuevos negocios, tienen a ADEX, pero no, de verdad, no existe una entidad que te diga, oye, te doy 20 soles y ayúdame a hacer la página web. Bueno, pero sí, existen muchos blogs en internet, sí existen empresas especializadas. De hecho, hay páginas web desde 79 soles mensuales que yo sé actualmente que venden, por ejemplo, que vendemos con Haibu, pero como les digo, que pueden encontrar con diferentes empresas, pero que ya saben qué es lo primero que tienen que decir, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que pedir? Sí o sí. Ya pagamos el link, ya pagamos el costo. Exacto. El diseño, el diseño, el contenido, qué institución te puede ayudar o ayuda. Normalmente tienes que pagar tu hosting y tu dominio, y a eso sí hay que pagar, no hay ningún problema, gratis no hay nada. Claro, pero el otro, ¿quién te ayuda? Como te digo, ya tendrían que ser empresas que se dediquen a eso, ¿no? Pero de hecho, yo sé que hay un área dentro de PromPerú que ayuda a desarrollar nuevos negocios, ¿o no? O es Cofide también, creo. Cofide, ADEX. Habría que evaluar eso. Pero sí, eso sería. Hay empresas especializadas, una de ellas es Haibu, pueden preguntar después. Pero también hay diferentes empresas que se dedican a eso, ¿no? Pero no hay una entidad que te diga, oye, ¿sabes qué? Yo te ayudo a hacer tu web propiamente, ¿no? Si no, son temas mucho más amplios. De cómo desarrollar un negocio, sí. Pero de cómo hacer algo puntual, no. Existe para eso gente especializada. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Gracias.